bienvenidos a ntoki auto electricidad hoy te voy a enseñar para qué funcionan tanto los fusibles como los relay en el automóvil quédate en este vídeo porque te enseñaré para qué funcionan los relay y para qué funcionan los fusibles en un vehículo y en las conexiones eléctricas automotriz bueno señores como les dije hoy les voy a enseñar para qué funciona un fusible y un relay señores los fusibles y los relays mayormente los trae la caja de fusibles tanto adentro como afuera los vehículos traen una caja de fusibles en estos tú encontrarás tanto fusibles como relay los fusibles tienen un amperaje específico que aguanta cada fusible este amperaje se le pone dependiendo del calibre del alambre y también de la función que vaya a proteger o del alambre que vaya a proteger mayormente los fusibles son una protección para el alambre señores para que cuando el alambre haga un cortocircuito o cuando la pieza tenga un cortocircuito ya sea a poner que se lo tenga un abanico lo tenga una luz cuando haga ese alambre a cortocircuito entonces lo que hace es que el fusible parte por el camión tan por el calentamiento del cable para que los cables no se quemen señores entonces antes de que el cable se queme lo que hace que se parte el fusible y ahí corta la corriente hasta que nosotros podamos solucionar la avería básicamente esto es una protección los fusibles mayormente vienen de diferentes tamaños es diferente amperada de 30 de 15 de 20 señores y es muy importante que si en tu vehículo se te daña un fusible o se te quema tú lo sustituya y si vuelve y se queme y se quema es por algún componente que está haciendo un cortocircuito en tu vehículo entonces lo recomendable es que si tiene uno de 30 tú le pongas un fusible de 30 si tiene uno de 40 tú le pongas uno de 40 para evitar que el alambre llegue a quemarse porque mientras más amperaje tú le pones más el cable se calienta y más posiblemente pueda quemarse tu vehículo entonces lo correcto es que si tiene uno de 15 tú le pongas de 15 para evitar sobrecalentamiento del cable y quemar el vehículo también tenemos lo que son señores los relays señores básicamente los relays lo funcionan en el vehículo tienen ciertas funciones específicas y son muy importantes en el vehículo básicamente los relays lo que hacen es que cortan y dejan pasar la corriente señores estos relays tienen ciertos componentes que a según tú le mande un voltaje ellos van a abrir y van a cerrar señores para eso funcionan los relays básicamente hay muchos tipos de relays de cuatro o cinco patas de dos patas de seis patas hay relays de todo tipo señores básicamente los relays es para abrir y cerrar la corriente ya sea un abanico ya sea a un blower ya sea a un atenador ellos lo que hacen es que abren y cierran la corriente señores nosotros mayormente usamos los relays para por ejemplo aumentar la potencia de algún circuito que tenga deficiencia el alambre vamos a suponer que al motor de arranque no le esté llegando el voltaje bien correctamente nosotros usamos el relays para que ese voltaje bajito nos sirva como activador al relays y así lleguen los sin los 12 voltios al componente que le está llegando el voltaje bajito sólo podemos poner la bocina hay infinidades de cosas podemos usar el relays para instalarlo porque muchas veces los cables ya pierden con el tiempo ya esa eficiencia y no mandan el voltaje adecuado entonces nosotros tenemos que solucionar este tipo de problemas o cambiando el cable que es bastante difícil o lo más fácil que es ponerle un relays para que el voltaje le llegue correctamente al componente así que suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones para más vídeos como este y nos vemos hasta la próxima esto es en toki auto electricidad